Música Pero de entrada para donde ellos hay grandes esfuerzos grandes sacrificios abandonar nuestras cosas para poder llegar hasta donde están y por eso he dicho que ya ellos somos más de mil senores pues en este momento de la historia llegar a donde ellos están es un éxito y por eso hablamos por ellos para que el proyecto de Dios con ellos no quede en el aire que cuando vengan sentirnos completamente orgullosos no importa la condición que va y que sea ante los otros siempre será nuestro siempre lo arraparemos siempre lo aceptaremos y siempre estarán en nuestro destinado a morir pues que era varón y nacido en el pueblo justamente donde el faraón le ha dicho todo varón que nazca tiene que morir en un futuro enemigo así como Dios prepara todo que la madre en ese momento de angustia sin querer perder a su criatura solo y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas así como Dios nos dejara en la bendición y la libertad de la muerte vivenos en todos los males señor y consola la paz de su nombre para nuestros bienes de toda su santa iglesia mira señor los dones que presenta tu iglesia y corazón consola la cámara sonría la muerte y el cabrón y los dones que presenta de la muerte y los dones que presenta la muerte y a los dones que presentan la muerte de Dios. Los atletas siempre están en la mano de Dios. Sin Él no pudiésemos tener la salud. Sin Él no pudiésemos tener los resultados. Siempre el movimiento, porque es un sector que hace, que acciona sobre los principios del Señor Dios. Hacer las cosas limpias en las tierras. Dejar una impronta de acción en todas y cada uno de los pasos que los dirigentes, que los atletas desarrollamos. El deporte es una bendición de Dios. Porque el deporte es salud. El deporte es la formación integral de un buen ser humano. El Señor Dios lo que pide es que en el transcurrir de las tierras haga acción de positiva, como hacemos los deportistas, como hacemos los dirigentes. Hoy en esta escala de día estamos como siempre pidiendo al Señor Dios que bendiga, que lo acompañe a todos los que estaremos en toque, que acompañe la relación de cada uno de nuestros atletas en los momentos que tienen que acción. Sin la acción, sin la bendición, sin el acompañamiento de Dios, no se logra nada en la tierra. Por eso hoy el movimiento deportivo, por eso hoy estamos aquí presentes, entregándole al Señor nuestra delegación de unos juegos con dificultades, con unos ejos que han tenido muchísimas estimulaciones, de lo que Dios quiso que se celebrarán. Nos vamos con la bendición de Dios. Nos acompañará a cada uno de nuestras naciones. Y como el Señor siempre ha bendecido a nuestro país, estarás y nos ayudarás, nos protegerás para que podamos lograr las medallas. Que vengamos triunfantes, que vengamos como somos, un país batallador, unos atletas que desde el inicio de su combate, desde el inicio del proceso, a día toque, siempre tuviesen, siempre tuvieron acompañar al Señor Dios. Quiero, pues, valorar la presencia de nuestro miembro común, del Ministro de Deportes, a mis compañeros del Ejecutivo, a un hombre que entregó gran parte de su vida a mis medidos hermanos, a los compañeros de las federaciones, a los empleados, a todos los que están aquí, porque hemos notificado esfuerzos para que el Señor Dios siga acompañando. Gracias a ese Padre, a ese Padre, que es un hombre del deporte, deportista por demás, que siempre está presto a mandarle la bendición y acercarlo del Señor todopoderoso. En nombre del Comité Olímpico Dominicano, quiero manifestar nuestro agradecimiento, nuestra satisfacción y decirle, el movimiento, los atletas, siempre está conmigo. Vamos a Tokio y vendremos como nos vamos, con su bendición, toda poderosa. Que el Señor nos bendiga a todos y caminemos y pongamos oraciones en este ejército de voluntad, estos atletas que harán posible y ser la bandera dominicana en que el Señor Dios. Es un escenario que no es para yo ir a dar un discurso. Sí, agradecerle el trabajo de cada uno de ustedes, Presidente de las federaciones, el Comité Olímpico Dominicano, que sin el trabajo de ustedes, sin la bendición de nuestro Dios, no pudiéramos estar aquí mostrándole al país la delegación más grande que sale a un juego olímpico de República Dominicana, con dos deportes de conjunto que tampoco nunca lo habíamos borrado. Y todo eso, todo eso se debe a que empezamos bien con el apoyo de nuestro Dios, y si empezamos bien, vamos a terminar bien. Podemos estar seguros que nuestros atletas van a poner a sonar nuestro himno nacional, que vamos a ver un día nuestra bandera en los más altos de Tokio. La única bandera que en su escudo exhibe el libro sagrado, la Biblia, y como siempre he dicho, si Dios está con nosotros, quien contra nosotros. Seguro que venderemos triunfante, como ya esta delegación lo ha demostrado. Con lo que dije anteriormente, ya esta es una delegación histórica. Esta delegación pasará a los libros del deporte de la República Dominicana. A ustedes no les tengo que decir que sigamos trabajando, porque siempre lo han hecho. Cuenten con mi apoyo, cuenten con el apoyo del gobierno de la República Dominicana. Sabemos que vamos bajo el manto divino de nuestro Señor. Amén. El Presidente de la República entregó la bandera, el símbolo más alto que tiene la Nación. hoy, la autoridad eclesiástica, las autoridades olímpicas, la autoridad deportiva gubernamental, han dicho lo propio. Nos hemos puesto en manos de Dios. El trabajo está hecho. Lo han hecho. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Todos hemos cumplido. Siempre se ha hecho esta parte más importante. Como dijo el Presidente, refiriéndose al sacerdote, nos vamos en las manos de Dios, el Todopoderoso y el Todopoderoso. Regresaremos con Él y con todo lo que nos toque. Con medallas, sin medallas, vamos a regresar con Dios. Oramos al Señor por nuestros gobernantes, encargados de velar por el bien común, para que siempre digan su mirada por los más necesitados, por los más pobres, especialmente que tengan un celo pastoral y apostólico por nuestros atletas. Oramos al Señor por nuestras familias, nuestros bienhechos, nuestros parientes, para que siempre sean bendecidos y enriquecidos por la bendición de Dios. Oramos al Señor por nosotros reunidos aquí hoy, que también hemos tenido tropiezos, hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades, para que el Señor nos mantenga su mirada y esa mirada nos vaya enriqueciendo, para que nunca nos desapartemos de Él y siempre tengamos la confianza en Él, que es Él que nos salva. Oramos al Señor. Oramos al Señor por nuestros atletas, para que el Señor le dé la sabiduría, la inteligencia, la fuerza y la fortaleza para ser buenos vencedores, buenos gladiadores y sepan luchar con dignidad de hijos de Dios. Roguemos al Señor. Oramos 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 al Señor. Gracias. 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 Gracias.